Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre Tengo el gusto de estar con estos jóvenes hermanos de las escuelas cristianas que se están preparando en la universidad para salir a los diferentes colegios o universidades donde sean enviados Quiero preguntarles hermanos varias cosas Una, díganos por favor cómo te llamas, de dónde vienes Cómo te sientes siendo hermano de las escuelas cristianas Y qué le dirías a un joven que dice Estoy pensando, es posible que yo ingrese también Quieren responder por favor Hola, mi nombre es Andrés Burrala Suárez Soy de Hermosillo, Sonora y tengo 24 años Actualmente yo trabajo en el Colegio Cumbres Estoy dando clases en sexto de primaria de formación cívica y ética Y me estoy formando en el CESLAS Estoy en el tercer semestre Y pues yo actualmente me siento muy contento de poder ser hermano Porque así me doy cuenta de que puedo ayudar y formar a alumnos de diferentes edades Y que sean pues la mejor versión de cada uno ¿Qué le diría a un joven que está pensando en ser hermano? Yo creo que en nuestra vida muchas veces tenemos la oportunidad de arriesgarnos y probar Algo que quizá nos puede dar miedo o alegría Pero es importante que lo probemos e intentemos ver si eso nos lleva a la plenitud Y la vocación del hermano es algo que intenta eso Que seas pleno Y anímate Muchísimas gracias Hola, yo soy el hermano Fernando Ciscoman Hilarios Soy originario de Hermosillo, Sonora Toda mi vida estudié en el Colegio Regis Y en la Universidad de La Salle de Saltillo tomé la decisión de ingresar con los hermanos Yo, pues bueno, actualmente estoy estudiando el tercer semestre De la licenciatura en Educación en el CESLAS, aquí en Monterrey También doy clases en la preparatoria del Instituto Regiomontano Unidad Santa Catarina Dando las materias de formación de valores a tercer semestre Y orientación educativa a primer semestre Ambas personalmente muy valiosas para, creo yo que para los alumnos y para mi propia vocación Muy, muy buenas materias Bueno, ¿qué le diría yo a un joven con inquietud vocacional? Que tiene inquietud de ser hermano Pues primeramente, ser transparente Ser transparente consigo mismo Con los demás Y por ende, con Dios Con Dios es casi a fuerzas con quien tenemos que ser transparentes Él sabe, Él nos conoce Pero, pues primeramente ser también transparentes con nosotros mismos Ser muy conscientes de que si nos escuchamos Si nos sabemos escuchar a nosotros mismos Sabremos escuchar la voz del Señor Y lo que Él nos quiere decir Personalmente, yo me siento muy retado Actualmente en mi vida de hermano Siendo todavía joven Un hermano joven Teniendo apenas dos años de profesión Pues creo que esta etapa del Escolasticado es muy retadora Pero a su vez muy satisfactorio el ver todo el camino recorrido Y ver todo el trabajo que he logrado en mí Y que he logrado en mis alumnos Todo de la mano de Dios Gracias Muchas gracias, Fernando Hola, yo soy el hermano Carlos Cuellar Soy originario también de Hermosillo, Sonora Actualmente estudio dos carreras Uno en el CESLAS, que es Pedagogía Y la otra en la Universidad de Ibero De la Ciudad de México Que son los estudios de Ciencias Teológicas También trabajo como maestro de Historia Y de Formación de Valores En la Secundaria del Instituto Regiomontano Country Y pues para un interesado en la vocación del hermano lazayista Le diría que se atreva Yo actualmente soy muy feliz con esta profundización De mi vocación cristiana Esta respuesta que le doy a Jesús A tratar de vivir su Evangelio Vivirlo muy en lo interior de mi persona Pero también en comunidad con los hermanos Y con todas aquellas personas que son mi prójimo En las escuelas y fuera de ellas Te invito a que te atrevas Encontrarás sin duda a Jesús Y pues es una delicia de la vida Es un tesoro que realmente cualquier persona debería intentar buscar Gracias Yo viví varios años en el Regis En Hermosillo Muy feliz Y con los jóvenes de Hermosillo nos fuimos al salto de misión Son tres testimonios muy valiosos con los que terminamos este destello Y vamos a iniciar un destello nuevo que publicaremos pasado mañana Les deseo a todos ustedes que tengan muy feliz día Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video.